Gracias compañeros que aún se mantienen aquí en el salón, con ánimo de discutir este importante conjunto de leyes que tienen que ver con el bienestar de los mexicanos. Y yo voy a votar a favor, pero también quiero hacer unas reflexiones en lo general de este conjunto de leyes que hemos estado votando. Y estamos discutiendo la ley de ingresos en medio de una crisis que el gobierno se empeña en negar. Plantea hacer recortes, pero tenemos que hacer mucho más que eso. Sabemos que los ingresos petroleros representan una quinta parte del ingreso fiscal total y que han sido la base segura del presupuesto nacional durante los últimos 30 años, después de la fallida administración de la abundancia. Esta es una riqueza transgeneracional y tiene que manejarse de tal manera que sus beneficios alcancen a las siguientes generaciones. Eso es sustentabilidad, sustenibilidad. Por eso es necesario cambiar el esquema de aprovechamiento, porque no hay sostenibilidad si los ingresos petroleros se convierten en gasto corriente. El gasto no tiene que ser regreso financiero. Lo que hace sostenible el ingreso petrolero, y no solo lo hace sostenible, sino creciente, es que se use en inversión productiva. No nos va a tocar el tema de cómo se asigna, por eso hay que dejar claro esto. Y en ese sentido yo propongo que una parte de estos ingresos se utilicen para desarrollar la producción de alimentos, promoviendo la agricultura, ganadería y pesca, reactivando la economía familiar campesina, impulsando los aprovechamientos de vida silvestre y de productos forestales, la acuacultura, la transformación artesanal e industrial en pequeña escala. Estas inversiones son la mejor oportunidad que tenemos para llegar a la autosuficiencia y seguridad alimentaria y permiten que los ingresos petroleros se conviertan en el elemento dinámico de un círculo vicioso, virtuoso, en toda la cadena productiva de alimentos, en lugar de asignarse a fondos no recuperables o a programas compensatorios que no resuelven la situación de carencias o pobreza y no promueven ni producción ni productividad. Estas formas de producción y los aprovechamientos sustentables duplican o triplican su producción con una inversión mínima por superficie y en un plazo corto y pueden prolongar sus efectos a mediano y largo plazo. A diferencia de esto, la política oligopólica que se ha impuesto durante las pasadas 40 años ha llevado a dos situaciones críticas. Por una parte, la estabilidad de la economía del país depende de un mercado externo, globalizado, dominado por las potencias imperiales e imperialistas, donde nosotros no podemos influir ni manejar. Así que cada vez que hay un catarro en el mercado petrolero y bajan los precios de los crudos, a México le da pulmonía y tiene que hacer recortes en el presupuesto. Por otra parte, la orientación de la inversión en la producción agropecuaria, favoreciendo a los grandes productores, ha demostrado su ineficacia en vez de producir los alimentos necesarios para toda la población del país. Ha producido un estancamiento en la producción y el aumento en la importación de alimentos. Esto por mencionar solo el tema de alimentos. Ya sabemos que México es uno de los países con mayor desigualdad social. Necesitamos dejar de hablar de política económica y empezar a hablar de economía política. Dejar de hablar de cuánto sube o cuánto baja un presupuesto y hablar de un cambio radical del modelo económico del país. Tenemos que dejar de intentar mejoras en un sistema fiscal inexistente, porque lo que realmente tenemos es un sistema de cuentas anuales que no permite establecer políticas sustantivas ni programas a largo plazo, solo programas clientelares que en el mejor de los casos duran uno o dos sexenios. El modelo capitalista monopolista en su componente neoliberal ha mostrado su debilidad. Más de 53 millones de mexicanos con carencias, más de 20 millones en pobreza y más de 7 millones en pobreza extrema, más de 2 millones de jornaleros agrícolas que viven y trabajan precariamente sin ningún tipo de prestación, millones de migrantes internos que dejan sus comunidades rurales para engrosar los ejércitos de trabajadores urbanos, cientos de miles de niños entre los 3 meses y los 2 años de edad que sufren desnutrición y no podrán alcanzar su desarrollo pleno. Ese es el presente del modelo neoliberal. Esta es la herencia que algunos nos proponen para las siguientes generaciones. Nosotros decimos no. Ese no es el futuro que queremos para nuestra patria. Y por eso trabajaremos en la construcción de un modelo distinto con políticas públicas progresivas, con un nuevo modelo de política social que deje atrás la política clientelar y promueva la inclusión, la economía familiar, la educación y capacitación, la actividad productiva, un nuevo modelo económico alternativo que rescate la capacidad y creatividad de los productores en pequeña escala, que oriente la inversión pública a esos productores, nuevas políticas de salud, de educación, de vivienda, políticas públicas de nuevo tipo para recuperar la viabilidad de la economía mexicana, rompiendo la dependencia de los ingresos petroleros. Por decirlo claro, hay que romper la maldición de la petrolización que ya anunciaba López Velarde cuando escribía El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Aunque ahora los diablos son tecnócratas que visten trajes de mar que piensan y hablan en inglés. Si hoy no se puede hablar de un cambio de modelo, cuando menos hagamos el esfuerzo por mejorar la operación del modelo existente. La política económica tiene que darle un nuevo sentido a los ingresos petroleros, no a los que se esperan en el futuro, sino a los que ya se tienen. Hay que modificar las reglas de operación de centenares de programas para entregar los recursos de inversión social a los pequeños productores del campo y la ciudad. La política de favorecer los monopolios ya mostró su insuficiencia. Hoy hay más pobres en el país y una desigualdad extrema. Frente a esta sociedad, la propuesta de presupuesto del gobierno es más de lo mismo. Parece que en efecto no entienden que no entienden o proponemos los cambios y los hacemos en paz o los cambios van a empezar sin nuestra presencia. Compañeros senadores, somos uno de los poderes del Estado, ejerzamos nuestra obligación de representantes porque si no el cambio va a ser sin nosotros y contra nosotros. Muchas gracias compañeros.